A 10 meses de haber sido rescatado por policías de Ecatepec en el Estado de México, el león africano Quiro, que deambulaba por las calles del fraccionamiento Las Américas, presenta mejoría en su estado de salud. A Quiro lo conocimos en abril de 2022, cuando fue encontrado deambulando solo en el fraccionamiento Las Américas en el municipio de Ecatepec, Estado de México. El león africano, en ese entonces de ocho meses de nacido, se desplazaba con mucha dificultad debido a su avanzado estado de deshidratación y desnutrición que no le permitió una buena formación de músculos y huesos. Él tenía una imposibilidad para pararse y mucho menos caminar, muy muy fuerte. El cachorro conocido como el león de Ecatepec tenía además lesiones neurológicas avanzadas por golpes contusos con intención y dirección de quien posiblemente lo echó a la calle. En donde podemos apreciar justamente los orificios que tenemos en el cráneo, estos derivados de los impactos que tuvo en ese cráneo en algún momento. A pesar de que esta es una tomografía reciente, seguimos viendo justamente esas aberturas, esos pequeños orificios en el cráneo. El daño neurológico de Quiro se refleja en su estructura ósea. Entonces, por ejemplo, con Quiro tenemos un crecimiento anormal de la cabeza. Tenemos una boca muy grande, los dientes no están del todo correctos. Los impactos en el cráneo afectaron además el nervio óptico de ambos ojos. Pues todavía estamos haciendo el intento, ¿no? Estamos haciendo el empleo de la medicina integral regenerativa. Ya logramos recuperar un ojo. Diez meses después de su rescate, el cachorro proveniente del tráfico ilegal de especies, que seguramente nació en algún traspatio o jaula de azotea, sigue luchando por obtener una segunda oportunidad de vida en la Fundación Invictus. Ha crecido bastante. Cuando llegó pesaba unos 40 kilos. Ahora ya está en unos 75 kilos. Muy buenos. Tenemos una masa corporal. Estamos bajitos, pero justamente es por las situaciones que presenta Quiro. Hoy Quiro, después de tener un pico en su recuperación, registra una recaída, pero sigue sin darse por vencido. Tuvimos un pico de recuperación importante en donde ya teníamos una locomoción acelerada, ya no llegando a correr, pero sí ya caminando un poquito más rápido. Y bueno, pues tenemos la esperanza de que podamos volver a llegar a ese momento. ¡Esas carreras que son! ¡Llámalo otra vez! Quiro come 7 kilogramos diarios de una dieta baja por su estructura ósea, que no es muy fuerte, de carne roja, pescado, pollo, conejo, codorniz y suplemento de calcio. La meta es lograr su rehabilitación total y que pueda ser enviado al santuario de grandes carnívoros más grande del mundo, ubicado en Denver, Colorado, con el fin de que pueda vivir en semilibertad al lado de los suyos. Primero tiene que rehabilitarse, eso es una cuestión importantísima. Ajá, primero tiene que estar al 100% y posteriormente ya haremos los trámites pertinentes para poderlo mandar al santuario. La Fundación Invictus, ubicada en Pachuca, Hidalgo, agradece cualquier donativo o aportación que se pueda brindar a Quiro. Las redes sociales de contacto en Twitter y Facebook son, en la cámara Julio Cajero, para imagen. Ernesto Méndez.